Muy buenas mis queridos amigos, ¿cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Estamos a punto de hacer el cambio del año cuando grabo este vídeo de 2019 a 2020 y con el cambio de año hay un cambio de normativa también muy importante en el transporte marítimo del que prácticamente nadie está hablando porque como siempre tenemos el foco puesto en el transporte terrestre y específicamente en los automóviles y en los turismos y en las ciudades. Pero la contaminación, el fenómeno de la contaminación provocada por el transporte es un fenómeno mucho más complejo y el asunto del transporte aéreo que transporta tanto a personas como mercancías de alto valor añadido como el transporte sobre todo marítimo que transporta el gran peso de las mercancías del planeta normalmente no están tan fotografiados o tan debajo del foco de la opinión pública y justamente este cambio de año nos trae una noticia que puede afectar e impactar directamente al precio del combustible que recargamos en las gasolineras. De eso justamente os voy a hablar en este vídeo del IMO 2020. ¿Qué es esto del IMO? Bueno no es una normativa realmente IMO es la traducción en el castellano de la organización internacional marítima. Los estados le han otorgado el poder a esta organización pues de determinar cuáles son las normas que deben cumplir el transporte sobre el mar, el transporte en barcos, en grandes cargueros hasta los pequeños pesqueros o embarcaciones de recreo sobre las que nos movemos en las costas. Bueno pues entre todas las normativas de seguridad y otro tipo de leyes del mar también está por supuesto el asunto de la contaminación y el asunto de la contaminación en el mar es desde luego algo de impacto porque bueno en los últimos tiempos hemos tenido informaciones, noticias y sigues un poco todo esto de cuánto contamina, cuánto llega a contaminar un supercarguero respecto a los automóviles que tenemos en la calle ¿no? Por eso de fijar la atención solamente en el automóvil. Ya ha quedado más o menos establecido, esto viene parte de un periódico anglosajón concretamente The Guardian que sacó una noticia ya hace años, estamos hablando pues aproximadamente de siete años ya, que decía que los 15 supercargueros más grandes del mundo contaminan lo mismo que todos los coches que hay en el planeta. Una noticia absolutamente impactante ¿no? Bueno, hacer estas mediciones, estas comparaciones, tendríamos que hablar de qué tipo de gases, etcétera, pero básicamente estamos hablando de que los gases más contaminantes que salen de un barco y un supercarguero en este caso, que son los que utilizan los petróleos pesados con alto contenido en azufre, son los óxidos de azufre, el azufre precisamente, los óxidos de nitrógeno y también las partículas de hollín, las partículas negras que en teoría son muy nocivas para la salud humana. Bueno, pues hay un cambio radical, ya en el año 2012 se introdujo un salto en el que los combustibles que utilizaban los barcos tenían que tener de un 4,5 por ciento de contenido en sulfuros, es decir, azufre a un 3,5 por ciento y ahora con el salto entre 2019 y 2020 vamos a dar un salto espectacular, un salto muy importante porque los petróleos que usan los barcos van a tener que pasar de un 3,5 por ciento de contenido en sulfuros a un 0,5 por ciento y esto es verdaderamente revolucionario y la normativa está aquí, a la vuelta de la esquina. Así que te voy a contar un poco de una manera resumida porque es un tema extremadamente complejo cuáles son las consecuencias que puede traer aparajado esto. Y también una reflexión, permitidme, antes de seguir con este asunto. Estamos hablando de que los 15 mayores cargueros del mundo contaminan como tantos coches ahí en el planeta. Esto puede ser más o menos acertado, pero al final déjame que ampliemos un poquito la foto. Y si en lugar de los 15 más grandes fueran los 30 más grandes, no estuviera bien hecho el cálculo, y si fueran los 60 más grandes, da igual, da absolutamente igual, porque solamente en Panamá hay matriculados casi 6.000 supercargueros y en todo el planeta se estima que hay aproximadamente entre 60.000 y 90.000 cargueros funcionando cada día en nuestros mares, que además están funcionando continuamente. Así que qué más da que sean 15 o 100. Lo único cierto, lo único importante, lo único verdaderamente relevante, es que la contaminación en algunos óxidos derivados del azufre y del nitrógeno, incluso también las partículas nocivas, son infinitamente, desde luego en una magnitud, de miles de veces más importantes que las de todo el tráfico rodado que tenemos en las ciudades. El asunto es que el tráfico lo tenemos encima nuestro, los barcos los tenemos circulando por el mar. Pero el transporte marítimo, que entre otras cosas también transporta mucho petróleo, por cierto, es el elemento más contaminante del transporte que hay en todo el planeta, con bastante diferencia, dejando de lado también el asunto del CO2 del que podíamos hablar en otra entrada. Así que da igual si este cálculo es más o menos cierto, lo cierto es que el transporte marítimo es un fabuloso generador de contaminación. Estos barcos, no solamente por el tamaño de sus motores, sino por los combustibles que utilizan, generan un problema muy importante de contaminación. Y si no, que se lo pregunten a la ciudad de Barcelona, que es uno de los puertos de crucero más importantes que hay ahora mismo en toda la costa mediterránea y también ya en todo el mundo. Hay un grave problema de contaminación en mi ciudad natal precisamente por este asunto. Sobre esto de Barcelona también vamos a hablar en un próximo vídeo y ahí dejo la cuña. Así que bien, enmarcado bien este asunto, está claro que todo esto viene en parte porque los barcos utilizan algunos de los petróleos más pesados, podríamos decir, por hacer una visión gráfica del asunto, como los chapapotes, esa famosa palabra que los que no sois de España no conoceréis, de Galicia con todo el asunto del prestige, ¿no? Pues esos fue el pesados, que es, digamos, el petróleo de peor calidad y que surge también de determinados procesos de destilado, lo que queda, que es ese engrudo tan, tan gomoso, que prácticamente es sólido, eso es lo que consumen los barcos en alta mar. Muchos de estos barcos supercargueros. Y digo en alta mar porque ya existen normativas, tanto en Asia como en América como en Europa, por las que cuando estás entrando a puerto tienes que utilizar fuels de mayor calidad, esto es, con menor contenido en sulfuros. Cuando nos acercamos a puerto hay una normativa mucho más estricta justamente porque nos estamos acercando a la civilización. Pero luego en mar abierto se abren las compuertas de este fuel pesado que tiene este altísimo contenido en azufre. Bueno, y como podréis pensar, al final todo esto va a impactar en el precio del gasoil, puede impactar, bueno pues aquí viene la parte, digamos, final y más compleja del asunto. Sería cuestión de horas hablar cómo funciona el mercado del petróleo, pero os pongo sólo un ejemplo. Hace no tanto hubo un ataque a una refinería muy importante en Arabia Saudí, la mayoría si seguís las noticias lo habréis visto, y están trabajando contrarreloj como auténticas máquinas de una manera inhumana podríamos decir, para restablecer cuanto antes el funcionamiento de esa refinería, porque sólo con un ataque a una refinería clave en un lugar clave del mundo con alto tráfico de barcos de petróleo, se puede llegar a alterar el precio del petróleo. De momento ahora Arabia Saudí está supliendo toda la producción de esa refinería con reservas que tiene, pero va a llegar un momento en el que si las reservas se acaban y la refinería no vuelve a producir a su nivel, puede que se incremente el precio del petróleo. Valga esto solamente como ejemplo de lo complicado y lo complejo que es el mercado del petróleo y de las gasolinas. Y sobre esto un asunto más, cuando pensamos en el petróleo, estamos normalmente pensando, pues eso, en un barril de petróleo, todo como si fuera un estándar, ¿no? Como si los bidones se llenaran de agua. Y lo cierto es que hay muchísimas calidades distintas de petróleo a lo largo y ancho de todo el mundo y en función de dónde está el yacimiento, pues el petróleo es más pesado, es menos pesado, en el argot técnico se le llama más o menos dulce, tiene mayor contenido en azufre, tiene menor contenido en azufre. Cuando van a las refinerías, las refinerías tienen unas capacidades de procesado. Es muy complejo de explicar esto, pero básicamente cada refinería tiene unas capacidades distintas para poder producir gasolina, para poder producir diésel y para poder producir estos fuels pesados que se utilizan en la industria y sobre todo en los barcos. Entonces, si de repente la industria marítima comienza a demandar mucho más combustible, más ligero, es decir, con menos contenido en azufre, aquellas refinerías que no tengan capacidad para asumir esta demanda tienen dos opciones, o directamente perder ese negocio o tienen que ampliar sus instalaciones para poder atender esta nueva demanda. Al final, lo normal, lo que puede acabar ocurriendo con todo esto, y os cuento que hay muchas refinerías a lo largo del mundo y también en Europa, que están al límite de producción ya de combustibles ligeros porque cada vez se utilizan menos los pesados, van a tener que hacer inversiones muy fuertes para poder asumir esta nueva demanda, digamos, de combustibles menos pesados que ahora van a empezar a utilizar los barcos. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Pues ya lo podéis imaginar. Una previsible, una probable subida del precio del gasoil a medio plazo a medida que los barcos comiencen a cumplir con esta normativa. Tenemos que pensar también que del precio de un barril de petróleo que llega ya finiquitado y directamente en el camión a nuestra gasolinera, hay una serie, digamos, de elementos. El más importante de todos es la extracción del petróleo. El precio podría ser el 50% del precio del petróleo. El transporte marítimo y el transporte hasta la gasolinera es un precio, una parte del precio muy importante también. Los impuestos, como sabéis, son una parte muy importante también y al final el coste del refinado es aproximadamente el 8% del coste de la gasolina que nosotros pagamos o el gasoil. Bueno, pues es en ese 8% a donde puede impactar el precio, pero hay muchos valores agregados más que pueden subir, como es la demanda de los petróleos, digamos, de mayor calidad, de los petróleos con menos azufre que hay en el mundo, en detrimento, como digo, de estos petróleos pesados. En definitiva, esta es una medida de muy larga y difícil digestión y podría acabar provocando que el precio del gasoil acabe subiendo de una manera continuada al mismo tiempo que esta voracidad de los barcos por consumir petróleo menos pesado, menos contenido en azufre, acabe desarrollándose a lo largo y ancho de todos los mares y de todas las empresas marítimas del planeta. Así que esta es la gran amenaza, una de las grandes amenazas añadidas que tiene el diésel, algo de lo que, por cierto, muy pocas personas han hablado en los últimos tiempos en España, más allá de lugares especializados. Por ejemplo, en la mesa del coronel Antonio Turiel fue una de las personas que lo anunció, ojo, con la nueva medida de la contaminación de los barcos, que podemos tener un problema ahí con el precio y la demanda del gasoil en los próximos años. ¿Qué tienen que hacer las compañías cargueras, petroleras, con todo esto? Tienen varias posibilidades. La primera de las opciones es algo que ya están haciendo, que es mezclar los petróleos. Coger un petróleo con muy bajo contenido en azufre y mezclarlo con el de alto contenido en azufre. ¿Qué es lo que pasa? Pues que esta mezcla se complica mucho, porque ahora, justamente, como ha bajado tanto la proporción, la proporción de gasóleos con muy poco contenido en azufre tiene que ser muchísimo más alta, con lo cual, al final, no se sabe muy bien si va a salir más a cuenta o no. Pero hay que tener en cuenta, y es fundamental, como estarás ya pensando, que estos gasóleos, estos petróleos con bajo contenido en azufre son exactamente los mismos que utilizamos en nuestros coches, en bruto, podríamos decir, exactamente los mismos que utilizan los barcos pesqueros, estos barquitos que tenemos en todos nuestros puertos. Así que ese petróleo, ese petróleo que al final acaba convirtiéndose en diésel, en gasoil, es el que van a tener que utilizar de manera masiva todos estos supercargueros, que dicho sea, también consumen exactamente el 7% del petróleo mundial relacionado con el transporte. Proporcionalmente, tampoco es tanto en relación a la contaminación de algunos de los elementos, pero es muy importante porque el mercado del petróleo es tan complejo que cualquier cambio, pequeño cambio, puede generar un desequilibrio, como os voy a contar a continuación. Pero volvamos a qué soluciones tienen las empresas que se dedican al transporte marítimo pesado. La primera de ellas, como digo, es aumentar la mezcla, algo que ya están haciendo. La segunda de ella, mucho más interesante, es instalar scruvers. ¿Qué son scruvers? Pues los scruvers, para que nos entendamos todos, sería algo así como el equivalente de un catalizador en el coche y de una trampa que captura los óxidos de nitrógeno, todos los elementos de captura de gases que tenemos en el coche, trasladado, cogiendo el control y haciendo una foto gigante hacia un barco. Al final, estos sistemas son tan complejos que son pequeñas factorías, pequeñas fábricas de descontaminación que hay dentro de los barcos directamente. Se llaman lavadoras de gases en el argot marítimo y tienen un coste descomunal. Estamos hablando de aproximadamente 4 millones de dólares cada instalación en un supercarguero para poder lavar los gases. ¿Cuál es la ventaja de todo esto? Que con estos sistemas de descontaminación química, con estas lavadoras de gases, estos barcos podrían seguir utilizando estos petróleos pesados, con alto contenido en azufre, porque al final lo que saldría por la chimenea cumpliría con la normativa gracias a la limpieza, a la captura de estos óxidos de azufres, azufres, óxidos de nitrógeno, partículas. Al final, como veis, exactamente igual que un coche, pero a escala mega industrial como es la escala de los barcos. El transporte marítimo que no tiene absolutamente nada que ver más allá de los cuatro principios básicos de funcionamiento. Es otro mundo. Bueno, cuatro millones de dólares que tienen que hacer de inversión las empresas que quieran instalar estos sistemas. Desde luego, si te dedicas a eso, si tienes una empresa que es capaz de hacerlo, enhorabuena porque te puedes hacer multimillonario si es que no lo eres ya. Hay una altísima demanda de instalar estos sistemas y se espera que haya mucha más. Claro, un barco de estos, estamos hablando de cuatro millones de dólares y aproximadamente seis meses en dique seco para instalarle todo el sistema. Esto es mucho dinero. ¿Quién va a pagar al final todo esto? El coste se podría encarecer o reducirse los beneficios de las petroleras. Veremos a ver qué ocurre. Una tercera alternativa todavía más costosa es transformar directamente, tirar el barco y comprar uno nuevo, algo que desde luego no van a hacer, o transformarlo a gas y empezar a utilizar el gas natural. Con el gas natural tenemos una combustión muchísimo más limpia y que es capaz de eliminar absolutamente todos estos problemas con los azufres y con estos contenidos muy ácidos que además de ser muy nocivos para la salud de las personas son grandes precursores de la lluvia ácida. Bueno, pues todos estos sulfuros eliminados con el gas natural es una gran transformación y de hecho la industria marítima también está tendiendo hacia ese lugar, ¿no? Hacia crear plantas de cogeneración dentro de los barcos y utilizar el gas como combustible. Pero queda muchísimo camino por recorrer. Es muy parecido al transporte por carretera. Y bueno, hay una cuarta cosa que pueden hacer las empresas marítimas que es no hacer nada directamente. Saltarse la normativa y si te pillan pues pagar una multa. Bueno, y es muy interesante que al final esta normativa quien tiene que aplicarla son los estados. Y sí, la buena aquí respuesta a todo esto, la buena noticia es que los estados están por la labor. Y además es muy importante también tener en cuenta que prácticamente la mitad de todo el transporte que hay en el mar lo centralizan 15 compañías y estas 15 compañías deben de cumplir si quieren que en sus estados les sigan dando, digamos, la licencia para seguir operando. Así que se espera que haya un alto cumplimiento de todo esto. Esto va a generar tensiones en el mercado, puede generar también tensiones políticas. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues hay muchísimos actores, muchísimos factores, desde la extracción, desde el precio del petróleo en función de la calidad que tiene, desde el refinado, desde su transporte, desde el grado de cumplimiento de la normativa, desde el sobrecoste que pueden tener estas mercancías a la hora de comprarlas por el coste aumentado del transporte, vamos a ver de qué manera influye todo esto. Y una reflexión final, todo esto te demuestra también hasta qué punto, cuando tú pasas tu tarjeta de crédito virtualmente en el ordenador, en una tienda o tu dinero, estás no solamente haciendo una decisión sobre tu economía, sino también sobre la sostenibilidad del planeta y también incluso una decisión política. ¿A dónde compras? ¿A qué compras? ¿Qué productos compras y de dónde vienen? Debería de ser cada vez más algo que te preocupara y que te ocupara a la hora de hacer tu cesta de la compra o de comprar cualquier tipo de producto, porque entre otras cosas estás influyendo en muchos factores externos a la hora de hacer todos estos tipos de compras, como con algo digamos tan complejo pero poco conocido como el transporte marítimo te acaba de enseñar. Así que nada más queridos amigos, las ONGs que se dedican al transporte tienen mucho trabajo con esto y también con los aviones y a ver si nos hablan también más de ello. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo vídeo, espero que te haya parecido muy interesante, a ver si el próximo es mejor todavía. Hasta luego, adiós.